Oseas 10. Bifrondosa era Israel produciendo fruto a su aire. Cuanto más aumentaba su fruto, más aumentaba los altares. Cuanto mejor era su tierra, mejor es así a las estelas. Su corazón es doble, mas ahora van a expiar. Él romperá sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey, porque no hemos temido a Yahvé, y el rey, ¿qué haría por nosotros? Pronuncian palabras, juramentos vanos, conclusión de alianzas, y el juicio florece como hierba venenosa en los surcos del campo. Por el becerró de Betaben tiemblan los habitantes de Samaría. Sí, por él hace duelo su pueblo, por él sus sacerdotes. Que exulten por su gloria, porque ha emigrado lejos de él. Él también será llevado a Siria, como ofrenda para el gran rey. Efraín recogerá vergüenza, e Israel quedará corrida de su plan. Se ha acabado San María. Su rey es como espuma sobre las del agua. Serán destruidos los altos de Aben, el pecado de Israel. Espinas y zarzas treparán por sus altares. Dirán entonces a los montes, cubridnos. Y a las colinas, caed sobre nosotros. Desde los días de Gibeá, has pecado, Israel, allí se han plantado. ¿No los alcanzará en Gibeá la guerra, a los hijos de la injusticia? Voy a venir a visitarlos, y se aliarán pueblos contra ellos, cuando sean visitados por su doble culpa. Efraín era una novilla domesticada, que gustaba de la trilla. Yo pasé el yugo sobre su hermoso cuello. Un sí el carro Efraín, Judá araba, Jacob rastrillaba. Sembraos simiente de justicia, recoged cosecha de amor, desbarbechá lo que es barbecho. Ya es tiempo de buscar a Yahvé, hasta que venga a lloveros justicia. Habéis harado maldad, injusticia habéis cegado, habéis comido fruto de mentira. Por haber confiado en tus carros, en la multitud de tus valientes, tu multo de guerra se alzará en tu pueblo, y todas tus fortalezas serán devastadas, como Salmán devastó a Bet Arbel el día de la batalla, cuando la madre fue estrellada sobre sus hijos. Eso ha hecho con vosotros Betel por vuestra redoblada maldad. A la aurora desaparecerá el rey de Israel.